Presentamos la buena semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Mateo 15, versículos 22, 23 y 28. Una mujer cananea clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Despídela, pues da voces tras nosotros. Respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La reflexión de hoy se titula, Una fe victoriosa. Una mujer suplicó a Jesús que curase a su hija poseída por un demonio. Al principio Jesús no le respondió, pues ella no formaba parte de Israel, el pueblo de Dios, al que él había sido enviado. Pero la mujer insistió y los discípulos molestos querían que la despidiera. Jesús seguía sin responderle, pero la mujer no se desanimó. Siguió insistiendo y lanzó un grito de auxilio. ¿No tendría Jesús compasión de ella? Sí, al fin respondió, pero la comparó con los perros, a los que no se les da el pan de los hijos. Entonces, sin protestar, la mujer tomó ese humillante lugar y respondió, Pero aún los perros comen de las migajas de los hijos. La actitud de Jesús nos sorprende, pero él sabía lo que hacía. Contrario a las apariencias, no despreció a esta extranjera, sino que quiso resaltar su fe. La llevó a recurrir únicamente a la gracia de Dios. Ella admitió que no tenía derecho a nada. Entonces, el amor incondicional de Jesús era precisamente para ella. Amigo cristiano, ¿Jesús pone su fe a dura prueba? ¿Le parece que él no responde que no se preocupa de usted? Nunca tema seguir insistiendo. Reconozca que no merece nada y experimentará que su gracia es precisamente para usted rica y abundante. Todos los que apelan a la gracia divina reciben una respuesta. Reconozca que no se preocupa de usted. ¡Suscríbete!